Quiero llamar a mi hijo, atención, nena, quiero decirte que eres mi obsesión No estás pegando y no se cuenta, mira el flow de esa gata Quiero que la regla con mi casa, que esa gata tiene un flow, flow, flow Que esa gata tiene un flow, 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 flow Que esa nena tiene un flow, 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 kilo de izquierda Que esa nena tiene flow, 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 kilo de izquierda Oye, y si ella está exagera, hace chula, 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 chula Y siempre está así, jala, chula, 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 chula Y no quiere interés, y una güya la mujer es soltera, solamente la chula es soltera Quiero llamar a mi hijo, atención, nena, quiero decirte que eres mi obsesión Que eso es mi 조c Quiero llamar a mi hijo, atención, nena, quiero decirte que eres mi obsesión ¿Cómo dice el color? ¡Esa lo que quiero! ¡Bravo!